Este escándalo de corrupción que tiene hablando hoy a todo el país, luego de que el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Schneider Pinilla, decidiera prender el ventilador y revelar los supuestos pagos de sobornos a congresistas, usted se preguntará cuál es el papel que cumple la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación en este presunto entramado de corrupción. La Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene como función investigar a los congresistas por la comisión de otros delitos que se les imputen y a los excongresistas por los delitos relacionados a sus funciones parlamentarias. Esta sala especial existe para garantizar el fuero constitucional de los congresistas y la separación de las ramas del poder público, en la medida en que, según la Constitución Política, aquellos solo pueden ser investigados y acusados por la Corte Suprema de Justicia y no por la Fiscalía General de la Nación. Como es el caso del hoy embajador ante la FAO, Armando Benedetti, quien es investigado por este alto tribunal por el delito de concusión. En el caso de la Procuraduría General de la Nación, su deber es vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Así las cosas, esta entidad, en cabeza de la Procuraduría General de Colombia, Margarita Cabello, se encarga de investigar y de ser necesario abrir procesos disciplinarios si se encuentran anomalías o irregularidades en procesos que tengan que ver con la Nación y servidores públicos. Gracias por ver el video.